Una vueltita, otro besito, nos vemos. ¡Súbelo, no pares, dale que esto siga! ¡Súbelo, no pares! ¡Súbelo, no pares, dale que esto siga! ¡Súbelo, no pares, dale que esto siga! ¡Yo abajo y tú arriba! ¡Súbelo, no pares, dale que esto siga! ¡Súbelo, no pares! Todo esto para mí Oh my God, put my love on you! Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu pantalón Blanco, acércame tu pantalón Blanco